Entró la Dientrote queremos decirte gracias, gracias por tu confianza, gracias por tu preferencia, gracias por tu lealtad y a partir de este 27 de octubre y hasta el 31 de enero de 2019 por cada 100 pesos de compra recibe un boleto para participar en una rifa de más de 350 mil pesos en premios desde cafeteras, hornos de microondas, teléfonos inalámbricos, laptops, equipos de escritorio, una motocicleta vento y uno de nuestros excelentes equipos láser. Participar es muy fácil, realiza tu compra y por cada 100 pesos masiva recibe tu boleto, el cual deberás llenar con tus datos completos, te sugerimos utilizar tu propio sello. Todos los boletos deberán ser depositados antes del 31 de enero de 2019 en alguna de las urnas que encontrarán en nuestras sucursales. Entre más compras realices más oportunidades tienes de ganar. La selección de los ganadores se llevará a cabo el día 2 de febrero a las 10 de la mañana. Podrás verlo en vivo a través de nuestras redes sociales. Inicia el 2019 estrenando con Troda y Trotec.